Y hoy que llena de emociones A la canción más galana, la canción más primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer besos de montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Y cómo es que los consigue si no cantando canciones Como ese cielito lindo que alegra los corazones Y ahora la manita No hay otra cosa más linda que en las mañanitas frías Cantarle a mi rancharita mañanitas tapatías Que tosa mucha alegría, que emociona el cuerpo mío Que los corazones tabaqueños de un mariachita patío Es la canción mexicana la que se merece honor De ser la más primorosa porque alimenta el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel Mata a bailar